Un balance positivo ante el coronel Vianney Javier Rodríguez Porras, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, con 25 capturas en fragancia y 2 por orden judicial, 6 por hurto a personas, 5 por daño o en bien ajeno, 3 por violencia intrafamiliar, 2 por receptación, 1 por homicidio, 1 por lesiones personales, 1 por tráfico y fabricación o porte de estupefacientes, 1 por tráfico y fabricación o porte de armas de fuego, 1 por inasistencia alimentaria. La Policía Metropolitana de Popayán se permite informar a todos los habitantes de la ciudad que este fin de semana, que fue el primer puente festivo de junio, tuvimos más de 25 capturas. Asimismo, logramos la incautación de cuatro armas de fuego, con las cuales evitamos y salvamos varias vidas en la ciudad de Popayán. De igual forma, se recuperaron cinco motocicletas, pero lo más importante de esto es que realizamos actividades en todas las comunas, llegando con los policiales para poder ejercer un ejercicio de prevención al delito que tanto impacta a la ciudad y pudimos tener una notoria reducción en los delitos de hurto que se presentan en la ciudad. Seguiremos trabajando con todas las comunidades para lograr y mejorar los estándares de seguridad y convivencia ciudadana, pero también invitamos a nuestros ciudadanos a que denuncien, a que llamen a la Policía Nacional para tener certeza de aquellos hechos que afectan a la seguridad de la Metropolitana de Popayán.